Es de una sociedad con necesidades. Está en línea Gabriela Villafani, ella es coordinadora del Banco de Alimentos. Gabriela, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, cuéntenme, ¿dónde está el Banco de Alimentos y cómo funciona? Bueno, el Banco de Alimentos, el depósito de secos, que nosotros le llamamos que sería lo de producto de almacén, funciona en Dorrocha 198, que es la continuación de Dorrego y la esquina de Strobes. Acá tenemos todo lo que es producto de almacén y en el otro puesto que está en el mercado de la cooperativa de horticultores tenemos lo que es la clasificación de frutas y verduras. Bien. En el Chile 9 de julio. Ajá, bien. En la información que ustedes nos hacen llegar nos dicen que, bueno, están, digamos, trabajando para un universo realmente importante, 8.000 personas en Mar del Plata, lo que me interesa de esto es, cada vez que hablo con alguien, que hablo con un sector, están, bueno, está usted con este Banco de Alimentos, están las de la noche de la caridad y otros grupos, grupos políticos, merenderos, ¿ustedes tienen algún grado de integración, por ejemplo, con el sector estatal al respecto de esto? ¿O cada uno, digamos, funciona como puede en el sector que puede? No, no, los bancos de alimentos son totalmente privados, no tienen nada que ver con nada del Estado. Ajá, bien. En Argentina hay 16 y todo funciona, si bien tenemos una red que concentra a todos, cada cual funciona independientemente, tiene su propia comisión, su propio sistema de trabajo. Ajá, bien, bien. Y aquí, digamos, ¿cuántas personas son las que están, digamos, involucradas en este trabajo? En el depósito de frutas y verduras hay tres personas, una que es la que recolecta con un carro la fruta y la verdura dentro del mercado, y dos chicas todo el tiempo que son las que reciclan y arman los pedidos. Bien. ¿Ustedes están teniendo en este momento una situación de mayor presión? Sí, bastante. Este año se han sumado muchísimas instituciones. De hecho, en los últimos dos meses, un 50% nos han casi aumentado las instituciones. Ajá, bien. Tenemos semanalmente acá, pasando alrededor de, entre los que vienen a retirar acá y los que nosotros, les llevamos 75 comedores por semana. ¿65 comedores? ¿75? ¿75? Ajá. Bien. Y, bueno, la gente que quiera contribuir con ustedes para, a través de ustedes, formar parte de esta estructura de ayuda. Y una cosa, ¿ustedes logran identificar de qué sector de la sociedad provienen aquellos que se están volcando a los comedores porque de por sí no pueden resolver su tema alimentario? Todo Mar del Plata tenemos. Por todos los barrios que se te ocurra, tenemos alguna institución que estamos ayudando, inclusive en la zona. Tenemos comedores de Miramar, de Santa Clara, de Otamendi, de Valcarce, de Batam. Sí, ajá. De hecho, en esta semana hasta llamó uno para fumarse de Viboratá. Ajá. Bien. Trabajamos muy en conjunto con el Banco de Tandil y Valcarce. Ajá. Bien. Bueno, y digamos, lo que ustedes hacen es conseguir el alimento y lo llevan a estas instituciones instituciones que se van sumando y que tienen distinta expectación o carnadura. ¿Son instituciones barriales? ¿Son instituciones de alguien que de pronto puso un comedor en una casa? ¿O están coordinadas o vinculadas a los sectores políticos que habitualmente reclaman el manejo de ayuda a sectores sociales desfavorecidos? No, 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 no. Acá nosotros no respondemos a ningún tipo de rama ni política ni religiosa. Cualquier institución que esté necesitando ayuda y que cumpla con los requisitos, obviamente, que le pide el banco, que no son nada del otro mundo, sino es verificar el lugar que funcione, que estén los chicos, que estén la cocina, que tengan como conservarlos en buen estado lo que nosotros le enviamos, es suficiente para que se les dé el alta en el banco de alimentos. Ajá. Bueno, y digamos, básicamente y a partir de esto, ustedes cuando, como en este caso usted me señala, que hay un incremento de la necesidad de ayuda, ¿se hace una verificación posterior o meramente se asume a petición el coste del incremento de la ayuda? No, no. Cuando se acerca una institución al banco, se le hace una entrevista pidiéndole todos los datos del lugar, se va, se verifica el lugar, luego se le da el alta, se le asigna un día para retirar. Claro, ahora el cambio nuestro está muy saturado, hemos sumado demasiadas instituciones y no estamos pudiendo llevar a más, los que se suman tienen que venir a retirar acá, y después una vez al año, cuando podemos cada seis meses, se le hace una visita más de auditoría, digamos, para ver que esté todo funcionando bien. aparte a los que va, el camión va todo el tiempo, una vez por semana, porque la entrega que nosotros hacemos es semanal, así que también en estas visitas hace una vista, digamos, de funcionamiento de la institución. Claro. Bueno, ¿qué es lo que más le está...? Aparte, nosotros capacitamos las instituciones, de hecho, este mes empezamos con un programa nuevo de cocina incinerante, donde tenemos, hemos comprado todo una cocina, todo desde hornos, ollas, todo, donde vamos a ir durante dos años, que lo terminamos en diciembre, estuvimos capacitando a las cocineras, digamos, de las instituciones. Este año empezamos con un nuevo proyecto, que es de capacitar a las mamás que mandan sus hijos a los comedores. Lo vamos a estar haciendo durante dos años, en Mar del Plata, Valcarce y Tandil, los tres bancos, van a ir nuestros nutricionistas, con la cocina incinerante, cocinando directamente en los comedores a los que asistimos. Claro. Bueno. ¿Algún teléfono para darle a la gente que quiera sumarse y acompañarlos? Sí. Tenemos una responsable de voluntarios que se llama Laura. Estaríamos necesitando voluntarios que vengan un día a la semana, con que vengan un día, ya nosotros nos es un montón, en turno mañana o turno tarde, porque estamos de las 8 de la mañana a las 4 y media de la tarde. El teléfono fijo de acá es 476-4650, y el celular es 223-580-5526. Bueno, espero que podamos en esta conversación hacer un aporte para que haya gente, y siempre hay mucha en Mar del Plata, interesada en dar una mano. Que tengan una buena jornada. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Bueno, a quien escucharon es a la titular de este banco de alimentos, ellos hacen una tarea primaria, Gabriela Villafañe. Gracias.